Puede que pase un año más de una vez, sin que te pueda ver, pero el amor es más... Creo que de bistecos era algo que fuera especial. Para la próxima vez, cocínale huevos, revueltos. También prepare bistec, amiga. Esa comida me hace sentir segura porque no me equivoco. Los espaguetis me dan confianza. Mucha confianza. Además, llegó de improviso. ¿Qué otra cosa podía preparar? Se lo comió todo. Quedó encantado. Porque eres fantástica, amiga. En esta etapa del romance, se comería tu arroz quemado. ¿Quién es? Una notificación. Recibo una cuando alguien publica algo sobre Sihan. ¿Qué pasó? Ahí sé, ¿qué pasó? La pareja que se casó el año recién pasado, después de un difícil periodo, hoy la vemos feliz con el bebé que acaba de unirse a la familia. La felicidad es... No debes afligirte porque debe ser un video antiguo. No, no lo es. Aparece su bebé. Mantén la calma. ¿En qué clase de relación estoy, Leila? Primero averigua qué fue lo que pasó. Se ven muy felices. Por favor, ahí se contesta el teléfono. No me va a contestar. Yo tampoco lo haría. No quiero aburrirte con mis problemas. Mejor salgamos de aquí. No te desesperes, Aizé. Vámonos. ¿Sevink? Dígame. Sevink, toma esto y llévaselo a Nana, por favor. ¿Quién es Nana? Asmi te lo dirá. Dale esto a Chichek, la muchacha que cuida a Nana. ¿Cómo usted, diga? ¿Asmi? Dígame, señora. ¿Dónde está Patillar? Don Cihar le dio un trabajo. Ah, está bien. Nana no se encuentra bien. Tú y Sevink la van a cuidar, ¿de acuerdo? Los está esperando. ¿Cómo usted diga? Revisa si tiene todas sus medicinas. Y si le falta alguna compra, abrásela sin preguntarle, ¿de acuerdo? Y luego... Sevink, prepárale una sopa a Nana. A ella le encanta la de vegetales. ¿Quién se encargará de la señora Dilara? La señora Emine tuvo el día libre. Yo me puedo encargar de mi hijo, Sevink. Por favor, hagan lo que les pedí, que es mucho más importante. Vamos. Alse para. Esto no te hace bien. Por favor, déjame verlo, Leila. ¿Pero por qué lo haces? Porque lo necesito. Me lo merezco, Leila. Puede que así entre en razón. Míralo, son una familia feliz. ¿Cómo pude creer todas esas mentiras? ¿Cómo pude creer en todo lo que me dijo Zijan? Me mintió todo el tiempo. Yo creo que él es el verdadero padre del bebé. No exageres. ¿Quién negaría su propio hijo? No puede ser. Él me mintió. Míralo bien. ¿Piensas que alguien podría mirar de esa manera al bebé que su esposa tuvo con su amante? Creí en todas las mentiras absurdas que me contó. Mi esposa tuvo un romance con mi peor enemigo. Entonces ella quedó embarazada. La protegí de lo que diría la gente. Debí cuidar su reputación. Me volví a casar con ella para proteger a mis hijos. Creí en todas sus mentiras sin cuestionar una sola palabra. Está bien, lo acepto. Digamos que Zijan te mintió, pero Hazal también lo hizo. ¿Por qué ella haría eso? Leila, Hazal es una muchacha enferma. Haría lo que fuera para destruir a su familia y sumergirlos en el lodo. Me avergüenza mi estupidez. Le creí sin cuestionarlo. Es tan evidente. Me confundo cada vez que siento algo por otra persona. Estoy cansada de esta situación. Míralo, no le da vergüenza llamarme. Otra vez. Me pregunto qué te dirá. Tengo curiosidad de conocer su explicación. ¿Qué puedo decir, Leila? Está claro como el agua. Me dirá que el bebé estaba llorando, que lo grabaron mientras lo estaba cuidando y que el matrimonio con Dilara solo fue para proteger a toda su familia. Inventará más mentiras para que yo le crea como una tonta. Estoy segura de que no dirá. En realidad no fue un matrimonio por conveniencia. Tengo un matrimonio muy feliz, pero te mentí. Ese hombre miente todo el tiempo. Estoy segura de que los grabaron sin que se dieran cuenta. Es incluso peor. Eso es prueba de que el matrimonio es real. No conozco a la raza humana. Será mejor que rompa mi diploma. No digas eso, amiga. Me sentía tan bien con él. No imaginé que me estaba mintiendo. ¿Por qué tuvo que durar tan poco? Tranquilízate. Ya pasará. Pasará, confía en mí. Me duele el corazón. ¿Jarun? ¿Dónde está mi hijo? Jarun, ¿puedes calmarte, por favor? ¿Dónde está Alas? Jarun, espera un segundo. Vino una periodista y grabó a escondidas. Saqué a Alas a tomar aires, todo. ¿Dónde está mi hijo, Dilara? Tomaré a mi hijo y me iré. ¡Jarun! Estoy harto, Dilara. No quiero escucharte. Es que no creo nada de lo que dices. Jarun. Jarun, espera. Te lo ruego. Tienes que escucharme. ¿Por qué te tengo que escuchar? No quiero hacerlo. Di las malditas imágenes. No quieres estar conmigo. No quieres vivir conmigo. Jarun, tengo dos hijas de 18 años. Jarun. Escucha. Basta, Dilara. No te creo una palabra. Nunca hablarás con Sihan porque no tienes el valor. O te estás vengando de mí porque nunca me amaste de verdad. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes pensar que no te amo? Pruébamelo entonces. Toma nuestro hijo y vámonos. Eso es una locura. No puedo abandonar a mis hijos. Entonces me llevaré a mi hijo conmigo. No, no, Jarun. No puedes hacer eso. No hay nada que no haría por mi hijo, Dilara. Jarun, te pido que me escuches, por favor. Mamá. Kansu, llévate a Demir. Llévatelo. Él es mío, Dilara. No. Él es mío, es mío. Kansu. No, 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 no. No te lo lleves, no te lo lleves. Ven conmigo. Jarun, espera, por favor. Mi hijo estará conmigo. Jarun, hablan con él. Mamá. Jarun, ¿podrías escucharme, por favor? Mamá. Mamá, llévate a la policía. Llévate a la policía. Jarun. 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 Jarun, no te vayas. ¡Mamá! ¡Kansu, corre, corre! ¡Kansu! Jarun. ¡Jarun! ¡Mamá, detente, detente! ¡No, no! Jarun, ¿qué está pasando con ellas? Alás, hijo mío, no dejaré que Sihkan te críe. Arrasaré la tierra hasta sus cimientos. ¡Mamá! 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 Dios, ¿qué es lo que haremos? ¿A quién estás llamando? Estoy llamando a mi papá. No, no vas a llamar a tu padre, Kansu. Mamá, no seas ridícula. Tenemos que llamar a mi papá. No, Kansu, ¿me escuchaste? Tu padre no sabrá nada de esto. Ve a buscar las llaves del auto. ¡Corre! ¿Arreglaste todo, papá? Lo hice, pero a mi modo. Solo quedan algunas cosas pendientes. Ya lo verán. Bien. Este niño hermoso tiene ojos azules. Mi querido muchacho. Mi querido sobrino. Siempre estarás con tu padre, ¿cierto? Papi, llévame en tus brazos. No dejes que vaya a ninguna parte, dirás. Eso le dirás a tu papi, mi niño hermoso. ¿No es así, mi pequeño? A las... ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! El número al cual usted está llamando no se encuentra disponible. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Qué vestido más maravilloso. Mira eso. Tienes el mismo vestido, exactamente igual. No es el mismo vestido, Leila. Tengo el blanco invierno. Este es nieve. Ah, entonces deberías comprarlo. Es una necesidad. ¿De verdad? Por supuesto. Disculpa, querida. Compraré este vestido. Aún me falta algo, pero no lo tengo muy claro. ¿Por qué no mires los precios? No me importan. Solo voy a comprar. Qué bien. Mira este. A esa querida, ¿qué estás haciendo? Estoy comprando, Leila. Es muy simple. Lo que vas a comprar te costará una fortuna, lo sabes, ¿verdad? Mientras me sienta bien, me da igual. No es la forma. Tu guardarropa está lleno de vestidos. No necesitas más. Mira. Es fantástico, ¿verdad? Ay, ¿se puedes dejarlos ahí, por favor? ¿Pero qué estás haciendo? Por favor, déjalos. No son tu estilo. Tú no usas este tipo de vestidos. No quiero que gastes tu dinero. ¿Acaso no puedo cambiar mi estilo de ropa, Leila? Ay, sé, vámonos de aquí. No me parece buena idea derrochar el dinero. Vámonos. No, los compraré. Es hora de cambiar de estilo. Cariño, no lo harás. No te dejaré gastar. No vas a comprarlos. ¿Qué estás haciendo, Leila? Todo el mundo nos está mirando. No me colmes la paciencia. No vas a comprar. Y asunto cerrado. Sé lo mal que te sientes, pero eres lo suficientemente fuerte para superar este momento. Quiero llorar hasta desmayarme. Está bien. Vamos a mi casa. Ahí podrás desahogar de todo lo que quieras. ¿Te parece? Primero iré a pagar lo que elegí. No, olvida eso. No los necesitas. No se te verán bien. Pero dije que los iba a comprar. Olvídalo. A nadie le importa. Oye, ese era un vestido muy lindo. Dije no. Mamá, no puedo creerlo. ¿Cómo aún puedes confiar en ese hombre? Kansu, ya te lo dije. Tú no estás escuchando. Harun es un buen hombre. Él sacrificó su vida por mí. Por supuesto que le creo. ¿Quién sacrificaría su vida por alguien que no ama? Saltó frente al auto. Entonces estás un 100% segura de que él te ama. Así es. ¿Te olvidaste de lo que nos hizo? Puso una bomba en nuestra casa. Él no tuvo nada que ver con eso. Ajá. ¿Pensaste que te diría la verdad, mamá? Es obvio que te mientes. Kansu, no tuvo nada que ver con eso. Por favor, sé lo que digo. Créeme. Cariño, no me olvidé de lo que nos hizo Harun. Pero créeme, eso sucedió hace tiempo. Él tenía problemas. No aceptó que me casara con tu padre. Y está lo de su hermana. Es por eso que quería vengarse. Fue por eso que actuaba como un loco. ¿Cuánto tiempo llevan viéndose? Comenzamos a vernos después del accidente. Fui a verlo al hospital. Entonces él quiso conocer a Demir. Así que lo llevé. ¿Le llevaste a mi hermano? Así es, Kansu. Porque Demir es su hijo. Tiene derecho a verlo. Es el padre. No logro entenderte por más que me esfuerzo. Kansu, por favor. No necesito un reproche ahora. Solo quiero tomar a mi hijo y llevarlo a casa. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué estás con esa cara? Seving, te pregunté qué te pasa. Dime por qué debo cuidar a la nana senil de la señora. ¿Qué estoy haciendo aquí? La señora Emine debería cancelar su descanso y hacerse cargo de ella. ¿De qué estás hablando? Tú debes cuidar a nana, Seving. Prepara una sopa, Seving. Por supuesto, puede que incluso le limpie su casa ya que me sobra el tiempo. Por supuesto que lo harás. Todo lo que digan los patrones. Pero no corresponde. Mi trabajo es cuidar al bebé de la señora. No cuidar a una mujer senil en este pueblo abandonado. Espera, ¿podrías repetir lo que dijiste? No corresponde. Soy cuidadora de niños. Estudié cuidado infantil por dos años. No cuidado de viejas. Silencio. La señora Dilara necesitaba una buena empleada. Y tú dijiste, quiero el empleo. Te juro que seré una buena niñera. Insististe en que lo querías. Te morías por entrar a la mansión. ¿Qué pensaste? ¿Que te iban a pagar solo por cambiar pañales? Ni lo sueñes. Debes ganarte el dinero. No te imaginas lo ocupada que estoy. Apenas tengo tiempo para respirar. Hay muchísimo trabajo en la mansión. Deja de quejarte. ¿Qué fue lo que te dije el otro día? Que te ayudaría a entrar a la casa. Y te dije que no quería escuchar ninguna queja. Y ahora, ¿cuál es tu problema? Puedo sacarte de la mansión cuando yo quiera, Sevink. No me vuelvas loco. Yo tengo buena voluntad. Pero no abuses. Si vuelves a molestarme así un poco, te juro que te mando de regreso a tu casa. Así que cuidado con lo que haces. ¿Qué pasa, Emrah? ¿Cómo estás, Sevink? Estoy cuidando a la nana de la señora. Estoy muy lejos de la mansión. Dime qué quieres. ¿Sabes dónde está Hazal ahora? Yo no soy su niñera. Hazal no es un bebé. Pero dime dónde está. Se fue, tonto. Se fue. ¿Por qué? Dime una cosa. Si Azmi está contigo, ¿Batillar estará en la casa? Azmi no se encuentra en la mansión. No volverá hasta la noche. ¿Por qué preguntas? Porque pensé que Hazal necesitaría que la ayudara en algo. Oh, Semra. Olvida a la muchacha. Fue donde el músico. Oye, ahí viene Azmi. Debo colgar. Déjame ayudarte. Olvídalo. Ahora sube al auto. ¡No! Oye, ahí viene Azmi. Mi amor, por favor, cierra la puerta con llave. Lo haré. Eso es. Oye, Linda. Yo estoy muriendo de hambre. Comamos entonces. Ahí está. Por Dios, no conteste al teléfono. No contesta. ¿Estás segura que llevará al bebé a la casa que tú conoces? No lo sé, Kanzu. Harun no me responde. Mi papá no sabe que ustedes se ven. Tú no quieres que se entere, ¿verdad? Kanzu, por supuesto que tu papá no sabe. Esto debe quedar en secreto. ¿Qué esperas que le diga a tu papá? Escucha, Kanzu. Harun me pidió que me escapara con él, pero lo rechacé. Es por eso que se llevó a dormir. Debiste escapar con él, mamá, ya que lo amas tanto. Kanzu. ¿Cómo puedes decir eso? ¿A dónde voy a ir? Tú estás aquí, Osan está aquí, Hazal está aquí. ¿Qué quieres, que me vaya y abandone a mis hijos? Ay, por supuesto que no me refería a eso, mamá. Mira. Kanzu. No le digas nada a tu padre hasta que esto se acabe, por favor, hija. Te lo pido. Primero encontremos a Demir y luego se lo contaremos. Está bien. Llevaremos a Demir a casa sano y salvo. Nadie sabrá lo que pasó, no te preocupes. Eres una hija tan buena. Te agradezco mucho por ayudarme en este momento. Si Han no ha hecho nada malo. Todo es por mi culpa. Encontró a una tonta como yo para reírse. No eres tonta, amiga. ¿Entonces qué? Una estúpida. Ingenua. Ingenua y tonta. No puedo creer cómo pude confiar en él tan fácilmente. Estoy enojada conmigo misma. Y no sabes cómo matar la ansiedad. ¿Por qué hago un pastel? Sí, digo pasteles, compras todo, ¿no? Está bien, no voy a preparar ningún pastel. Está bien, no te enojes. Vamos, comeremos pastel. Tengo hambre. Ay, se solo era una broma. Kansu, quédate en el auto. No te dejaré sola con ese hombre. No, tú quédate aquí. Señora Dilara, el señor Harun no está. ¿Ah, sí? Salió con la señora Mahide. ¡Harun, abre la puerta! ¡Sé que estás ahí, Harun! ¡Abre la puerta! ¿Señora? Sal de mi camino. ¿Dónde está mi hijo? ¡Harun! Señora, ¿qué está haciendo? ¡Sé que estás aquí, Harun! ¡Harun! Señora. El señor Harun no está en casa. Queda a mi hijo de vuelta. No está, ¿verdad? No, querida, no está aquí. Ahora debemos llamar a mi papá, es importante. Kansu, no lo hagas. No vas a llamarlo. Ahora no, aún tenemos tiempo. Entra al auto. Contesta, Harun. ¡No! 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 No pongas la cama bajo el aire acondicionado. ¿Está bien? Ah. Dame a mi hijo, tía. Ten cuidado. Cuidado su cabeza. Mi gordito, mi gordito, eres tan apuesto. ¿A qué saliste tan lindo? Pareces un príncipe. ¿Por qué eres tan lindo? Bendito seas, bendito seas, ¿sí? Bendito seas, bendito seas. ¿Qué es eso, un talismán? Así es. Para proteger a mi bebé del mal. Sí, hijo mío, querido. ¿Dónde está la niñera, tía? Acaba de llamarme, viene en camino. Tía, ¿le dijiste a la agencia que quiero a la mejor profesional? Sí, no te angusties, querido. Perdona, tía Magide, lo siento. No puedo evitarlo si se trata de mi hijo. Oh, pienso en él más que tú, cariño. Él es mi niño hermoso, ¿no es así, Alas? Míralo, es mi muchacho. Pienso en su historia de principio a fin. No, no es aceptable, ¿no lo crees? ¿Lo crees o no? Creo que son muchos detalles para una historia ficticia. Eso es lo que hacen los buenos mentirosos. Por el contrario, los buenos mentirosos nunca entran en detalles, amiga. Eres tan inteligente. ¿Calentaste el horno? Sí, así es. Espero que resulte a pesar del mal humor. No debí salir al muelle con el niño, pero lo hice. Grabó la imagen en fracción de segundos cuando entró a la casa. La imagen te compromete. Por supuesto. Está en todo internet, mañana en el periódico. Puede que haya pensado que estaba haciendo algo bueno. No sabe nada de tu matrimonio. Incluso puede que haya esperado que tú le dieras las gracias. ¿Darle las gracias? ¿De qué hablas, Yildirim? Fue hasta mi casa. Grabó la imagen en secreto. No nos preguntó si podía mostrar las imágenes. Salió de casa escondidas. Además, se dice amiga de Dilara. Ahí se nunca lo va a comprender. ¿Cómo lo voy a explicar? Quien vea esa imagen pensará que se trata de una familia feliz. Dime, ¿no es posible que Dilara haya autorizado que la periodista grabara? Se lo pregunté y ella me dijo que no. ¿Crees que haya mentido? No tiene sentido. No hay problema desde el punto de vista de Dilara. Finalmente, ella no sabe nada de tu relación con Aise. Es posible que quisiera que Harun los viera juntos, pero... Si ella te dijo que no lo sabía, debe ser así. No creo que Dilara lo supiera. Nunca me ha mentido. Dijo la verdad. ¿Qué estás haciendo? Me tomaré una copa de esto. ¿A esta hora del día? Aise, querida, ya basta. ¿Qué estás haciendo, Aise? ¿Aise? ¿Aise? Quiero llorar, amiga. Entonces llora, cariño. Es por eso que regresamos a casa. Pero debes saber qué pasará. Ya lo olvidarás. Pero no quiero olvidarlo. No quiero dejar esto incompleto. Después de que mis padres murieran, no quiero que las cosas terminen sin ninguna explicación. Tranquilo, amiga. Vamos, come algo. Te compré esto. No voy a comer, amigo. Pero te hará bien. Hace horas que no comes nada. Anda. Lo probaré. Mira la situación en la que me encuentro. Parezco un hombre que tiene una crisis de los 40. Y está en busca del amor como un tonto. Ya te dije que has hecho suficiente. Dilara debe seguir su camino sola. No debiste casarte con ella. Preocúpate de Aise, porque esa chica es tu novia. Es la única opinión que cuenta. Decidí que me voy a divorciar, amigo. Si sigues así, ¿qué dijiste? Decidí que me voy a divorciar. ¿Cuándo lo decidiste? ¿Después del incidente? No, no. Lo he pensado por un tiempo. El incidente fue la gota que rebalsó el vaso. Me pasaré la vida protegiendo a Dilara del maldito de Harum. Yo también tengo una vida, amigo. No puedo recuperar el tiempo perdido. No estoy escuchando voces sobrenaturales, ¿no? ¿Estás hablando tú? Finalmente, Sijer. Finalmente, tomaste la decisión correcta y tienes razón. Te diste cuenta que también debes pensar en tu vida. Es genial. Habla con Aise y dile que te vas a divorciar. Aún podrá creerme. ¿Y por quién me habría de hacerlo? Jailerín. Un marido que engaña dice que es infeliz y que quiere el divorcio. Es cierto, es cierto. Pero tú te divorciarás de verdad. Oye, espera, espera. Pidamos el divorcio el lunes, ¿te parece? Primero hablaré con Dilara, es lo justo. ¿Por qué con Dilara? ¿Para qué? ¿Crees que no estará de acuerdo? No, no creo que lo haga. Sería una injusticia si dice que no, amigo. Primero deja que hable con ella. Mira, Sijer, ¿sabes cuánto estimo a Dilara? No quiero que vuelva a estar triste ni que se sienta desprotegida. Pero Dilara es una adulta y es inteligente. Deja que se enfrente a sus problemas. Permite que los resuelva libremente. No dejes que siga apoyándose en ti. Jailerín, Dilara tiene un bebé. Es un niño inocente. Sí, Sijer, no te digo que los abandones. De todas maneras estarás ahí para ellos cuando tengan un problema. Por supuesto que siempre los voy a apoyar. Bien. Primera vez que recibo buenas noticias de tu parte. ¿Dónde vamos ahora? Vamos a la casa de verano de Harun. ¿Y si no los encontramos ahí? No lo sé, Kansu. Los buscaremos en todas partes. ¿Pero por qué no le avisamos a papá? Kansu, por favor, no me presiones. Llámalo, Kansu, llámalo. Deja de mirar tu teléfono. Sé que se trata de eso. Llama a tu padre, está bien. Dile lo que quieras. Te dije que lo llamaríamos después, ¿verdad? ¿Por qué sigues mirando tu teléfono? Llámalo si quieres, ya no me importa. Cuéntale. Dile que lo traicioné. Cuéntale. Dile toda la verdad. Harun está conmigo. Estoy enamorada y traicioné a toda mi familia. He sido injusta con ustedes. Llámalo y dile que soy una traidora. No dije que lo fueras, mamá. ¿Qué te hace pensar eso? Kansu, ¿sabes qué pasará si le dices a tu padre que he estado viendo a Harun? Él se volverá loco, armará un caos, irá a recuperar a Demir. Nuestra vida se convertirá en un completo infierno y no habrá forma de repararla. Solo necesito un poco de tiempo. Nunca le dirás la verdad. Por supuesto que lo haré, pero cuando las cosas se resuelvan, primero deja que lo arregle. Se lo diremos después a tu padre. Está bien, está bien. Por mi parte te prometo que nadie lo sabrá. No hablaré con papá, te lo juro. Gracias, hija. No te preocupes, te ayudaré a buscarlo. Encontraremos a Demir. No. Eres muy tranquilo. Eres muy tranquilo. Todo el día estás contento. Ah, aquí están, muchachos. Bien hecho. Ah, gracias. Por aquí. Escuchen. ¿Acaso le pedimos una cangurera? ¿Qué es eso, un juguete? No, es para llevar al niño en tu pecho. Así llevas al niño cerca de tu cuerpo. No lo sé, anótalo si es necesario. Sí, aquí está. Mira lo que compramos. Mira, mira, mira. Incluso tiene un corbatín. Estás pensando en Dilara y no te hace bien. ¿Qué puedo hacer, tía? Vive mi mente. Es la madre de mi hijo. Las madres son importantes, pero los padres también son capaces de criar a sus hijos y darles amor. La imagen de ella corriendo tras el auto me persigue y me duele. No sé cómo manejarlo. A mí también me duele, y mucho. Querido mío, lo único que quiero es que tengas una familia con tu hijo y con tu mujer. Has esperado mucho tiempo por esa felicidad. Dilara optó por sus hijos y tú lo aceptaste. Entonces te pidió un poco de tiempo antes de hablar con Sihan y dijiste que sí. Le diste todo el tiempo que pidió a pesar que morías por estar con tu hijo. Dilara no hizo nada. Claro. No movió ni un solo dedo para terminar con tu angustia. No habló con Sihan, no habló con sus hijos, no hizo nada. Lo sé, tía, lo sé. ¿Por qué sigues diciendo lo mismo? Hijo, te sientes incómodo. Lo veo en tus ojos. No estás tranquilo. Bueno, no estoy tranquilo. Tengo una espina en el pecho. Esto no es correcto. No quiero que mi hijo esté lejos de su madre. Nadie lo quiere. Ven, ven, mi niño. Ven conmigo. Vamos a caminar. Ven con tu tía. Vamos. ¿Quién es? Señor Karun. Llegó la niñera. Ah, bienvenida, querida. ¿Cómo te llamas? Buquete, señora. ¿Tienes experiencia como niñera o no? Dime. Lo he sido por seis años. Excelente. Ven conmigo. Vamos a ver tu cuarto. Vamos, pequeño. Señor, mi amor. Mi amor, ¿por qué no me enseñas a tocar guitarra? ¿En serio quieres aprender? Sí, me encantaría. ¿Y por qué? Porque quiero tener algo en común contigo. Quizás podamos componer una canción juntos, ¿te parece? Pero me pondría celoso de ti. Dime, ¿de verdad me amas? Hazal. Haces que pierda la cabeza. Piensa en ti todo el tiempo. Yo también pienso en ti todo el tiempo. Estoy muy enamorada de ti. No me importa a nadie más. Ni siquiera me importa lo que haga Kansu. A mí tampoco me importa. Ella da lo mismo. Deja de preocuparte por Kansu. Solo piensa en nosotros. ¿Qué quieres decir con que el estudio estaba ocupado? Pensé que era tuyo. Claro que no. Es de un amigo que queremos mucho. Le permite a otras bandas que también lo usen. ¿Y por cuánto tiempo va a estar ocupado? No lo sé. Cuatro días, más o menos. Oh, qué fastidio. Así es. Es el auto de Osgur, ¿verdad? Sí. Pero, ¿quién fue el maldito que lo hizo? Mira, le destruyeron los neumáticos. Vamos a avisarle a Osgur. Sí, vamos. ¡Osgur! No es cierto. ¡Kansal! No puedo creerlo. Me volveré loco. ¡Kansal, abre la puerta! ¿Están celosos o quieren molestar? Nos siguen a todas partes. No dicen nada porque son tus amigos, pero... ¡Kansal, por favor, abre la puerta! ¡Es algo importante! Está bien, está bien. Nunca nos dejan solos. ¿Qué van a decir? ¡Maldición! Viejo, hoy vamos a grabar con la banda. ¿Qué fue lo que pasó? Amigo, ¿viste cómo está tu auto? ¿Qué auto? Osgur, alguien destruyó tus neumáticos. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Es una broma? ¡Kansal, corre, es cierto! Sí, ya voy. ¡Maldito desgraciado! ¿Quién fue? ¡Ah! ¿Qué es esto, viejo? Enterró un cuchillo en mis neumáticos. Exactamente. ¿Qué maniático pudo haber hecho esto? ¿Cuál es su problema con tu auto? Alguien se enojó porque estacionaste ahí. Está frente a las tiendas. Eso debe ser. Alguien te odia mucho, parece venganza. Necesitamos llamar a una grúa. La grúa no es el peor de los problemas, chicos. No he pagado la tarjeta de crédito. No tengo cómo pagar nada. Mi amor, nos haremos cargo, no te preocupes. ¿Cómo nos haremos cargo, cariño? No puedo dejar que me compres neumáticos. ¿Por qué no puedo? Porque no, eso no es correcto. ¿Pero por qué? Eres mi novio, no entiendo, Osgur. No se supone que los novios deben ayudarse. Además, ¿qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿No harías lo mismo por mí? No es lo mismo. Hazal tiene razón, viejo. ¿Qué tiene de malo? Está bien, acéptalo como préstamo si te preocupa. Me pagarás cuando lances tu álbum y recibas tu dinero. ¿Qué dices? Osgur, vamos, solo es un préstamo. Soluciona el tema de los neumáticos. Juro que te lo devolveré. Bien, como tú digas, solo es un préstamo. Zengiz, vamos a llamar a la grúa, lo resolveremos. Está bien, está bien, te empezaré a pagar. ¿De verdad? Con un beso. Bien, págame. Ya lo resolví, Azmi. No hay nadie en casa. La señora Dilara tampoco está. Está bien, no te preocupes, yo me encargo de todo. Nos vemos después. Hola, voy a escudar a esta dirección, estoy algo perdido. Viniste al lugar equivocado, amigo. Ahora tienes que ir derecho, caminas y luego tomas el bus. La señora Dilara, 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 la señora Dilara. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Saben? ¿Saben a ver el video? ¿Saben a ver? ¿Te recuerdas? Sé que tú... No has contestado... No has contestado ninguno de sus mensajes, ni tampoco sus llamadas. Ella está muy mal. Si amas a mi mamá, le devolverás a mi hermano inmediatamente. Si de verdad la amas como dices... no seguirás... no seguirás... no Wah... no seguirás... no? Denisse. Papá, ¿cómo estás? contigo. Me alegro. ¿Quieres algo? Un vaso de agua. Bueno. Mal hecho, hijo. Mal hecho. Toma. Gracias. Pareces preocupado. No es nada, papá. Has estado pensando en Canso, ¿verdad? Papá, ¿qué puedo hacer? Ya se olvidó de mí. Ella me sacó de su corazón. Entonces recupera tu lugar en su corazón, hijo. Ahí no hay un lugar para mí, papá. Hijo, escucha. Cuando uno ama de verdad, debe luchar por ese amor. Aunque las cosas se pongan muy difíciles, no te rindas, hijo. Recupérala. ¿Y cómo, papá? No hay nada que pueda hacer. No puedo dejar de pensar en ella. Pero me da miedo mirarla a los ojos. Puede que pase un año más de una vez sin que te...